Pongámosle la siguiente fecha a la movilización de mujeres. Ante el polémico video que hay en redes sociales por la estrategia electoral por parte del partido Pacto Histórico. El candidato presidencial Rodolfo Hernández tomó una drástica decisión al decir que no asistirá a más eventos públicos hasta el día de las elecciones, el próximo 19 de junio. Por mi seguridad y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones. Asegurando además que están intentando asesinarlo a cuchillo. Para finalizar, el candidato le dijo a los colombianos que no pueden permitir que acaben con la democracia. el polémico.